Saludos para todos, gracias por acompañarnos en este partido que será muy reñido y nos dará grandes momentos sin duda alguna a pesar de que el clima parece que alterará las cosas un poquito Hay pronóstico de lluvia, así que ya veremos lo que sucede Eso sí, todo indica que los jugadores saldrán empapados de la cancha al terminar el encuentro Será un juego muy rápido, con muchos choques, habrá que tener cuidado con las tarjetas Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo Como pueden ver ya comenzamos aquí Rogelio Funes Mori Mesa, pelota al hueco, que bien la vio Jugaron un poco retrasados Nicolás Sánchez, cambio de juego Van al otro costado Busca colarla Fue luchando codo a codo con su marcador Lo intentó solo pero sin éxito La ha recuperado La ha recuperado Saque desde la banda Y ahí va una pelota larga Mesa Vaya vuelo, ya la tiene de nuevo Rodríguez Y va para adelante Se emplea a fondo en el costado ¡Vamón! Se reanuda el juego sacando de banda Impresionante Impresionante Notable, enorme el portero Esta no es una atajada cualquier Una asquerosidad La pelota era larga Y aparte el agotamiento es intenso Ortiz ¡Aquí hay mucho peligro! ¡Cortú y pase! Pavón Intenta filtrar ¡Qué buena bola la han colocado! ¡La que pudo haber sido! Vaya barrilla salvadora Señor Martinoli No es lo mejor Cuando llevas todas las de perder El equipo tomó una decisión Corrió un riesgo Y lo hizo bien ¡Qué buena pelota! ¿Cómo le juega? ¡Ese disparo! ¡Está dentro! ¡Es un gol para celebrar! ¡Y ese es el primer gol de este partido! Una vez que retomaron la posición Fueron decididos rápidos y verticales Eso es lo que tiene que hacerse Cuando se juega la contra Se vuelve a poner en fuego el balón ¡Está uno a cero! Este gol le dio el control del partido Pero queda muchísimo tiempo por delante Ortiz Y ahora va largo ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! ¡Aquí le va a dar! ¡Qué buen robo de balón! Salen sanos y salvos de peligro Un pase fuerte hacia adelante Se necesitaba una mejor pelota Pero al menos parecía bonita la jugada Sin duda era una buena idea Una buena concepción Pero no le funcionó Juega la pelota y la pica ¡Busca meterla! No era demasiado ¡Aquí le vean! ¡Aquí le vean! ¡Aquí le vean! ¡Aquí le vean! ¡Un golazo magistral! Realmente están metiendo mucha presión. Nadie puede creer por dónde pasó esa pelota. ¡Genial el disparo! Absolutamente de primer mundo. Un golazo sublime que lo hubiera firmado el mejor futbolista del planeta. El encuentro está a 2 a 0. El partido ya cambió muchísimo y no hay la menor duda de quién está al mando de la sección. Sánchez, la maneja en largo. Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. Una muy buena demostración de pases cortos. Una buena oportunidad. El problema es que no pudo asociarse con su compañero. Lo tenía muy claro, pero el pase no estuvo a su nivel. Y la recuperan tan pronto como la perdieron. La mete por ahí. ¡Qué bole! Les marcaron posición adelantada. Despeje larguísimo del portero. Busca su delantero. ¡Oh! Así es. El árbitro lo ha conseguido correctamente. Lanza el balón al centro. Termina la primera mitad. Nos vamos al mismo tiempo. Doctor García, ¿qué aprendimos en estos 45 minutos? Tiene que tomar una decisión. ¿Buscará meter más de los dos goles que lleva o irá a la segura intentando defendernos? Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo turno. Y justo cuando terminó, ya estamos en marcha. Ahora sí van a necesitar un plan A, B y hasta C. Igualar el marcador se dice fácil. Hacerlo es otra historia. Ese es el objetivo. Enderezar el rumbo y aprovechar ese impulso para hacerlo mejor. Aprovecha el espacio abierto. ¡Atención! ¡Atención! ¡Lo dejaron solo! ¡Hombre! ¿Y eso qué fue? Un contratante perfectamente llevado. Casi logran amotar. ¡Vaya descuido! Ortiz. Mesa. El equipo levanta muros por toda la que... ¡Peligro! ¡Fue la mano! ¡Peligro! ¡El formano de fondo! Se come la tajada y bueno. La verdad es que el intento valió la pena. Hicieron una jugada en corto. Le mete la pierna y de pozo le muestra de qué está hecho. ¡Esta es la buena! Mesa. Molina. Y va para adelante. La metió correctamente. Le pega desde adelante. ¡Lleva la pasión un gran gol! ¡Qué comienzo del segundo tiempo tenemos, señoras y señorías! Un gran esfuerzo del equipo. Se dio claramente la transición de defensa-ataque. Hicieron el rompimiento con extrema rapidez y determinación. Ahora la diferencia es de un gol solamente. Despertado en el segundo tiempo y con solamente un gol le van a poner nervio al equipo rival. El portero le pegó verdaderamente impresionante la saca casi del estadio. El balón va hacia el otro lado. El balón va hacia el otro lado. Pelota al vuelto. Pelota al vuelto. ¡Qué bien la vio! La pelota traspasó la línea. Últimos detalles y está por ocurrir un cambio. Se incorpora un corredor habilidoso que es muy rápido con el balón. Será una útil válvula de escape para el equipo. Y despeja del periculo evidente. Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Pues enorme oportunidad. ¡Mete el disparo! ¡En pro, señoras y señores! ¡En pro! ¡Trevendo golazo! Un momento de pura inspiración. Y ahí tienen el gol que tanto estaban buscando. Tremendo globito. Impresionante. La gente la aplaude. Parecía que le pegaba mal, pero la levantó como los mismísimos dioses. Hermoso gol. No debe haber una mejor manera de responder a la llamada del entrenador que esta. Fue muy evidente esta falta. Y la tarjeta que no sorprende a nadie. Peralta está muy atento en cómo mandar la pelota adentro del área. Esta es un trabajo siempre de una excelente defensa. Milagrosa aumenta y le llega directo al balón. La mete por ahí. Busca colarla. ¡Tiene un peso! ¡Qué golazo! Esto está que arde. Ahora están arriba por tres y parece que el partido está liquidado. Le ganó la espalda al último defensa y se movió en el momento preciso. Ya son tres goles arriba. Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía. Despeje larguísimo del portero. Apareció y calmó toda la situación en la zona blava. Disparo y dispara largo. Disparo largo. Recibe balón. Se le está dando un disparo largo. Disparo largo. Disparo largo. Disparo largo. Esos balones son muy difíciles de controlar para los porteros. La pelota encuentra un huevo en la defensa y antes de que uno se dé cuenta la pelota llave sola a redes. Un gol más que válido. Y ahí viene otro cambio más. Un cambio con todas las intenciones de ataque. De nuevo en el suspenso. Bien avanzado decidido. Puestas piernas pero al final nada de éxito. Ahora sí. Vámonos con todo el contraataque. Y va para adelante. Rodríguez. Podría llegar hasta la portería rival. Intenta filtrar. Sigue el despeje correcto. Busca un compañero. Un balón peligroso pero no llega a ningún lado. Esta vez va largo. Filtrada. Y ahora es uno contra uno. Le hizo cuatro contra dos. Se le agotó la paciencia al referee. Roja y afuera. Podemos debatir la seriedad de la infracción pero no sus repercusiones. Ahora tendrán que jugar el resto del partido con 10 hombres. Bueno, estaban expuestos y muy vulnerables. El jugador sabía que algo tenía que hacer para frenarlo. ¡Mesa! ¡Dios mío! ¡Increíble! Una joya. Una pinturita perfecta. La clase que tiene este jugador es impresionante cómo le pega la pelota. Un gran lanzamiento y un grandísimo gol. Si le dan oportunidad desde esta distancia siempre te acaba vacunando. Se vuelve a poner en juego el balón. La diferencia es de tres goles. La alternativa ahora pasa para ellos. Va hacia el extremo izquierdo. Se pega la banda y llega la pelota hasta él. Esta es un chance. ¡La metió hasta el fondo! ¡Golazo en las profundidades de la red! Esto es demasiado. El juego se acabó hace rato. Una vez que retomaron la posición fueron decididos rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. Parece que juegan adultos contra niños. Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles. Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles. Se siente aliviado de haberla despejado. Se emplea a fondo en el costado. ¡Qué jugador, madre mía! La mete por ahí. ¡Le pegó directo! Cerca del palo derecho pero no pasó nada. La patea hacia adelante. Tiene un largo trazo hacia adelante. Decide ir largo. Buena oportunidad. ¿Dónde diablos está la defensa? Y consiguieron un tiro libre que podría volverse el último del partido. Sale por el camino a la regadera. Si será mejor que cuide su reacción. Podría llevarse una peor sanción. Eso es sacrificar. Y anotó un gol fabuloso, señoras y señores. Ese fue un remate sensacional. Ya no es competición. Es una absoluta humillación. A este muchacho no lo para nadie. Qué calidad tienen los pies. Impresionante. Está claro quién tiene. ¡Le pega por ferida! ¡Golazo tremendo! No importa cuántos ni cómo lo intenten. Este hombre ha dicho, voy derecho y no me quito. Como se puede ver, aprovecha su fortaleza en esa jugada para rechazar el pase antes de tener que lidiar con el disparo. Siguen tratando de darle sentido a su juego. Y juegan hacia adelante. ¡Golazo tremendo! La juega hacia la derecha. La maneja en largo. ¡Ahí está el pitoso final! El equipo de...